Amigos, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, aquí en Bilbao, en España, es muy prontito. Aún, si veis, ni ha salido todavía el sol. Son las 7 de la mañana. Pero quería hacer este vídeo, aunque todavía para mí es muy pronto, no quería dejar de hacer este vídeo para respuesta a una persona, a una seguidora de las muchos que me escribís a mi correo albertoalajas.com Hago este vídeo especial y urgente porque el fin de este canal, los que me seguís lo sabéis, es tratar de dar luz y de ayudar allí donde se pueda En base a mis conocimientos profesionales como naturopata, como sanador, como maestro de Reiki y también como ser espiritual que vivo la espiritualidad desde niño, desde toda la vida de mis 55 años que tengo María Jesús, María Jesús de Chile, me envió ayer noche un email largo y doloroso donde me dice que tiene previsto quitarse la vida esta semana Y me dice que ya he hablado con terapeutas, que he hablado con psicólogos, que he hablado con mucha gente y que no hay nadie que le cambie la idea Y dice que por cosas de la vida que oró a Dios y que apareció en uno de mis vídeos, aparecí yo y que como que yo le di confianza Entonces María Jesús, pues quiere ver mi opinión sobre esto María Jesús, yo no te voy a convencer de que te quites la vida o no ¿Sabes por qué? Porque decir que hagas una cosa o que no la hagas sería invadir tu libre albedrío Es decir, cada persona tenemos eso que nos ha dado Dios, el libre albedrío La libre capacidad de decidir qué hacemos o no en nuestra vida Tendemos mucho a echar la culpa a nuestra familia o a los políticos o a nuestra expareja de las cosas que nos pasan Y se nos olvida que todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo, lo bueno y lo malo, es causa de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones Por tanto, cuando una persona viene a mí diciéndome que se quiere quitar la vida Cosa que he escuchado ya muchísimas veces en mis más de 21 años de consultas privadas que he tenido como naturópata Y siempre he dicho lo mismo, María Jesús, qué es lo que te voy a decir a ti Primer punto Cuando una persona decide quitarse la vida, está haciendo un acto egoísta Es un acto egoísta porque deja indefensas a las personas que están a su alrededor y que le quieren María Jesús dice que ya se imaginaba que iba a decir algo así y se adelantó diciendo que no hay nadie que la quiera Pero te equivocas, María Jesús Dios te quiere Los ángeles te quieren Y estoy convencido que mucha gente que tú obvias, que piensas que no, también te quiere Es decir, yo no me puedo creer, no me entra en mi cabeza que nadie nos quiera A no ser que tú seas una tirana y seas una persona que vaya maltratando a la gente Cosa que creo que no es así Así, María Jesús, la vida es sagrada, la ha dado Dios Y por tanto, el quitarse la vida es un acto, un insulto a Dios Y por otro lado, como decía, es un acto egoísta Eso por un lado Por otro lado, ¿por qué? ¿por qué seguir viviendo? Mira María Jesús, tú no te acuerdas, obviamente no lo recuerdas Pero tú hiciste un pacto con Dios Todos hemos hecho un pacto con Dios ahí arriba antes de bajar Y tú pactaste que esta era la experiencia que querías vivir para tu evolución espiritual Es decir, tú pactaste la familia, los amigos, el trabajo y el lugar donde ibas a nacer Es decir, María Jesús, si tú has pactado todo esto y ahora decides romper el pacto Pues cuando se rompen los pactos no esperes buenos resultados Es como si dos socios firmaran un contrato de unas condiciones concretas Y uno de los socios no las cumple Pues el contrato está roto y no se puede luego exigir cosas al socio Entonces María Jesús, para ti que estás pensando en quitarte la vida Desconozco los motivos reales Porque aunque me cuentas que si te dejó tu marido Que si tuviste una infancia muy mala, etc. No me cuentas cosas distintas que yo haya vivido Que yo he vivido situaciones similares O que otras personas hayan vivido Y no por ello todas las personas que han vivido situaciones parecidas a las tuyas Se lo han quitando la vida ¿Y por qué no lo hacen? Porque, como digo, la gente a pesar del dolor que pueda tener Entiende que hay razones para vivir Pueden ser la familia, los amigos Pero también la razón para vivir puede ser ayudar a otros Por eso he dicho que quitarse la vida es un acto egoísta Si dices que la gente no te quiere Haz cosas para que la gente te quiera Yo, desde que abrí este canal, jamás Nunca pensé que iba a tener Más de 110.000 personas Siguiendome Y una gran mayoría de esas 110.000 Cada poco diciéndome El amor, el cariño que me tienen ¿Y por qué? Pues porque yo les doy algo Esto, mi tiempo Entonces, María Jesús Si la gente le dice que no te quiere Posiblemente tengas que revisar Que quizás solo estás esperando que te den Y no das Porque en el amor, el acto del amor Hay más gozo, dijo Jesús En dar que en recibir Entonces hay personas que se sienten insatisfechas En su vida, vacías Pero porque siempre están esperando en que les den En que les den En recibir, en recibir Y por ello, como no saben lo que es dar Y cuando no reciben Pues piensan que algo falla Yo te aconsejo, María Jesús Que pospongas esa fecha de suicidio Que me has puesto en el email Y que te plantees Primero, análisis de ti mismo De ti misma ¿Por qué has llegado a esta situación? ¿Qué falta en ti que puedes subsanar? No tienes amigos, dices Búscalos Búscalos Están ahí esperándote Vete a un club Un club de baile Un club de pintura Asociate en una asociación de lucha Contra la extinción de las focas Yo que sé Es decir La gente que te quiere Está ahí fuera Pero tienes que salir a buscarla ¿De acuerdo? Sí A veces esperamos Que ocurran cosas en nuestra vida Y no nos damos cuenta Que para que ocurran Esas cosas Tenemos que hacer nosotros Actos En Metafísica se dice Si haces una acción Hay una reacción Esto es una acción Y la reacción Es el ruido Que hacen las palmas María Jesús Dices que te quitas Te quieres quitar la vida Porque tu vida está vacía Llénala Y vuelvo al mismo punto Una forma buena de llenarlas Ayudando a otros Recuerdo una paciente mía Hace ya bastantes años Que estaba en una situación Como tú Sola, vacía Desencantada la vida Y la propuse Que se apuntara A un proyecto Que había de voluntariado Para ayudar a moribundos En el hospital Que es una labor dura Muy dura Pero a la vez bonita Y al principio Estaba un poco reticente Pero después la convencí Y después de un par de meses Volvió y me dijo Alberto, ¿cómo pensé Yo en quitarme la vida? Cuando Ahora Mi vida está teniendo sentido Ayudando a personas En esos últimos momentos Trágicos Que lo único que necesitan Gente que no tiene A veces familia Que les des la mano Que les mires y les sonrías Aunque no les hables Y eso es lo más dulce Y bonito que hay Ayuda a una persona a morir Me decía esta paciente Y ella, María Jesús Haciendo este acto Recobró el sentido A su vida A veces es que hay que buscar Es que he perdido el sentido A mi vida Es que me siento vacío Vacía Busca, busca, busca Solo quejándote Como has dicho tú En tu email María Jesús Tu email está lleno de quejas Es que mi ex marido Me hizo esto Mi familia Mis padres Me hicieron esto Es que en el trabajo Me hacen esto Cuando quitamos El espíritu de queja Y empezamos a agradecer Gracias por la vida que tengo Gracias por las cosas que tengo Por la ropa que tengo Por los alimentos que tengo Por lo que tengo Y sobre todo Cuando empezamos a dar De nosotros a otros Lo que tengamos Yo doy mi tiempo En mi canal Y otros pueden Dar otras cosas Sobre todo Cuando empezamos a dar Empieza a cobrar sentido Quitarse la vida Es una opción Pero vivirla intensamente También es otra opción Las dos opciones Requieren acción Quitarse la vida Requiere acción Sea que te vayas A cortar las venas O ahorcarte Requiere acción Y vivir la vida Sentirla Requiere acción Es decir Las dos requieren una acción Uno no se muere Solo por pensarlo Ni se vive en felicidad Solo por pensarlo ¿Verdad? Hay que hacer cosas Pues María Jesús Te vas a quitar la vida Y vas a necesitar Hacer acciones Pues antes de hacer Esas acciones Por favor Haz unas últimas acciones Busca amigos Apúntate en club Trata de ver De qué forma Podría ser útil A otros Matándote No eres útil A nadie Y mucha gente Se va a quedar decepcionada Porque como digo Matarse es un acto egoísta Aparte de valiente Porque no todo el mundo Vale para esto Mi consejo María Jesús Ante tu desesperación Que querías un consejo mío Es que Trates de ver El vaso medio Lleno Y no medio vacío De ver Siempre La parte positiva De las cosas Si todos Incluido yo Me pusiera a ver Todo lo negativo De mi vida Seguro que también Tenía ganas De suicidarme Porque también En mi vida Hay cosas negativas Y personas negativas Pero siempre trato De ver El sentido positivo De mí Lo que yo tengo Y puedo dar Y de las personas Que me rodean Solo así La vida tiene sentido Si empezamos a ver El vaso medio vacío Todos De todos De todas las cosas Todos tendríamos ganas De suicidarnos Porque ponemos la tele Las noticias ¿Y qué vemos? Todos sabemos Lo que hay en las noticias ¿No? Que si corrupción Que si guerras Que si asesinatos Que si violaciones Que si qué sé yo ¿No? Entonces Solo con eso Ya es suficiente Para deprimirse ¿No? Yo de hecho Es que no veo las noticias Precisamente por eso Porque No No quiero alimentar Mi mente de cosas negativas Sino de cosas positivas Así que María Jesús La vida La vida es una opción Vivir es una opción Y La opción de quitarse la vida Es una opción también Pero egoísta Y Si vamos a profundizar Más en lo espiritual Además Yo que he estado En el otro lado He vivido en el cielo Y lo recuerdo perfectamente Y de hecho Estoy escribiendo un libro La misión de Damián Donde explico Cómo es el cielo y todo Pues te puedo decir Que los que se matan No van al cielo A ese cielo Donde están Dios y los ángeles Van a un lugar Que le vamos a llamar Umbral O sala de espera Donde hay gente Muy desagradable Y oscura Y allí Vas a tener la oportunidad De recapacitar Lo que has hecho Y vas a tener que volver Aquí Pero si vuelves Para volver a quitarte la vida Así vas a estar Como En un círculo zorrado María Jesús Y a todos los que me escucháis Pues espero que estas palabras Puedan haber servido Y entendamos que La vida es un milagro Que Dios nos ha dado Y estar aquí Es una opción Que hemos decidido Nosotros antes Y por tanto Tenemos que ser consecuentes Con esa decisión Muchísimas gracias Nos vemos pronto En el próximo vídeo Ser felices Gracias 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 Mi paz